La idea es reunir a todo el pueblo, como se ha hecho desde aquella primera edición años atrás, sin importar obviamente el color de la camiseta, como decía vos, Mario, pero sigue importando la participación de todas las instituciones de Vicuña y Maquena, porque en realidad esto, como todos saben, lo hacemos en honor a nuestro patrón, a San José, allá por el 19 de marzo, pero bueno, los tiempos nos dieron que la fecha caiga justo el lunes 4 de marzo, en vísperas de feriado, así que bueno, están todas las pilas puestas para esa fecha, Mario. Bien, nosotros estamos pasando aquí la promoción de dicho evento, donde hay un montón de cosas que hace a la parte musical, a la parte de los artesanos, a la parte también de esto que está relacionado con los costillares, bueno, hay un montón de cosas más que encierran el contenido de la fiesta. Exactamente, sí, sí, la idea es reunirnos entre todos, ¿no?, para pasar una jornada que arrancará a partir de las 19 y 30 horas, con la apertura y la entrega de costillares a las parejas inscriptas, que dejame hacer un párrafo acá en este tema, porque ni bien salieron a la promocionarse, esto es lo que es el campeonato regional de costillar, la idea justamente era traer no solo los mejores asadores de nuestra Vicuña Maquena, sino también que se sumaran algunos de la región. Y caso, bueno, nos pasó ayer justamente domingo, donde recibimos de Río Cuarto, sorprendido obviamente, un llamado queriendo participar dos grupos, ¿no?, dos dúos, o sea, cuatro personas. Que bueno, les dijimos justamente que a partir de hoy ya el reglamento queda disponible en Secretaría del Club, ahí Noelia se los va a entregar a medida que se estén anotando, y por el momento es un cupo limitado, son 10 parejas, 10 costillares que tenemos nosotros programados para la fiesta. En el caso de que, bueno, la demanda sea de valor, Mario, analizaremos por ahí sumar algún par de costillares más para que pueda participar más gente. La idea es que participen las instituciones, ¿no?, en representación de cada una de las instituciones, preparando algún stand para este concurso que ya pusimos en conocimiento. Como decías vos también, bueno, ya están habilitadas las inscripciones para los artesanos, también tenemos grupos limitados de artesanos, que también, bueno, estamos recibiendo ya nomás las inscripciones en la Secretaría en horario de la mañana, de 9 a 12, también ahí los artesanos se pueden llegar a dejar ya la inscripción. Para los artesanos, obviamente, el stand no tiene costo, y por stand el club le está dando una entrada gratis a cada uno de los que van a exponer sus manualidades. Y por otro lado, bueno, en lo artístico hemos definido más que nada una jornada yendo bien de la mano con lo tradicional, con el folclore, por eso, bueno, hemos convocado a grupos que están relacionados con la parte de folclore, como ya lo han visto en los afiches, en el Facebook también, estarán los Aguirre Zabal, estará el grupo Huellas, Yaya Rossi también, con todo su talento popular. También, bueno, los trovadores del Torres, hemos tratado de... O mejor surgió la posibilidad de juntar a los trovadores del Torres con los del Río, esos dos grupos ya tradicionales de muchos años que han tenido su carrera histórica en distintos escenarios, tratar de hacer algo especial en el escenario y un homenaje también para ellos mismos, ¿no?, de hacerlo en vida para todos ellos, ¿no? Es muy buena la idea, hemos tenido el aceptamiento, la aceptación, perdón, de la gente por esta iniciativa, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sale con ese número. Y también, bueno, Johnny Bisotto, Mario, que es un artista que en este momento está tocando en toda la zona sur de Córdoba, estuvo en Jesús María con la Sole, el domingo próximo creo que toca en Río Cuarto, acá en Opus, y bueno, va a venir con toda su banda también, que no solamente hace folklor, sino también otros estilos que se va a ir adaptando de acuerdo a lo que la gente le pida, ¿no? Y también la banda La Máquina, que vendrá ya renovada con la parte instrumental hablando, ¿no? Van a venir obviamente bien armaditos los chicos de La Máquina, con algunos músicos de La Bulaya, nos estaban comentando que van a traer algunos vientos, como para ir cerrando un poco lo que es la noche de ese lunes, que esperemos nos acompañe el tiempo, Mario, que es lo fundamental. Después el resto lo hace la gente, lo hacen los grupos, se va haciendo todo, pero lo fundamental es el factor climático, me parece.